Saludos a Jampo Academia de la Vida, bienvenidos 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 Que lo nuestro crece cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque a tu sol yo me puedo meter Contigo olvido lo que se ve A veces no sabes que tú eres para mí La noche en día en mi vivir Hace entre mis dedos yo lo he dado por ti Contigo el mundo no tiene final El tiempo no se nos va a acabar Me parezco más que una distancia Que no lo dirá hasta allá Sabemos que somos nosotros separados Y en tu beso cada noche Que tus manos se demoren Que lo nuestro crece cada día más Y en tu beso cada día más Y en tu beso cada día más Muchas gracias